Música Mirando a la nada Pensando En si la sentiste toda ¿Cómo estamos con las cartitas documento? ¿Cómo estamos con las cartitas documento? No, 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 no Que Momo intimidando a Sao de Faso Con meterle una denuncia penal Por haberle hecho Un chiste Con toda esa pinta de inmigriente Y falopera que tenés Igual te detoro un ratito Debería haberme imaginado Que me abordeaba en streaming Porque en el fondo Me deseaba ¡Madre! La última vez La última mina Que falsificó un chat conmigo Terminó con una denuncia penal Te lo cuento para que lo sepas ¡Adiós! ¡Omero! Michelo con un desarrollo De personaje terrible Tipo Hace nada era como La vergüenza ajena personificada Hola Soy Pomelo Chino Soy Homero, pero Homero Chino Soy Homero Homero Chino Y ahora un poco más Es todo un héroe provincial Héroe provincial Denunciado penalmente Ya estoy harto de los políticos Estoy harto de los políticos ¡No son reyes! 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 ¡Vamos Michelo! ¡Hacelos mierda a todos! ¡Hacelos mierda a todos! ¡Hacelos mierda a todos! Lo que parece imposible A veces Solo tardó un poco más Este 17 de mayo Manchester Chiki Y Real Bar Drill Definirán al primer finalista de la UEFA Champions League Y utilizando el código mostrado en pantalla Vas a obtener un bono de hasta 28.600 pesos en One X Beat En la plataforma te apuestas Número 1 en el mundo Aposta con One X Beat Y bueno, lo que pasó con Tomás Holder No, 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 esto ya es No tiene paz, eh Holder no tiene paz Primero le inventan que estaba vendiendo droga fuera de un boliche Después que no le paraban de romper los huevos con que se lo encontraban en todos lados Después que se mete a gran hermano Y para la suerte de él Es el primer eliminado de los 40 monos que hay dentro de esa casa Y ahora se le suma que le filtran un video íntimo Teniendo relaciones sexuales Pero lo peor de todo Es que pasaron imágenes prácticamente Sin censura en la televisión Amigo, o sea, en serio Esto es demasiado O sea No paran de joderle la vida a Tomás Holder No paran La mina esta me dice No, no, que yo no quiero fama Y va a LAN Mientras también que en LAN muestran una foto mía Teniendo sexo sínico de sentimiento Te van a provocar un colapso Te van a provocar un colapso a Holder Y nadie se va a hacer cargo Y bueno Teorías acerca de esta situación Hay de sobra Están los que dicen Que está todo recontra armado Que hubo un pacto previo Se firmó un pacto de caballero Para que se filtre Y así Tener interacciones Reacciones Después están los que dicen Que lo filtró la Tana Para darse a conocer Ganar seguidores Promocionar su OnlyFans Porque ella es Creadora de contenido erótico Buenas noches No se olviden de lavarse los dientes Para el colmo Un día después de la filtración Terminaría yendo Al programa de cuarta LAM Hasta en Elo Podcast Terminó la mina Bueno, estamos acá Con Agus La Tarita Acabamos de grabar El cuarto picante Pero bueno Las teorías Afuera Porque Tomás Holder Efectivamente confirmaría Que ella Fue la que filtró todo Yo no lo filtré No, no, no Fue ella Fue ella Creo que mucha gente dice Que yo quería ir a Fama No es por ser querido o no Pero yo salgo a la calle Me conoce toda la argentina Entonces Yo Fama no necesito La que creo que salió Beneficiada Fue ella Así que Igual está todo medio raro Porque uno dice Que lo filtró el otro Y el otro dice Que no lo filtró Y que La verdad es que no Y me sorprende De la manera En la que se viralizó Lo mandaron Por Whatsapp Modo bombita Y alguien lo grabó Desde otro celular Y juro que yo no fui Muchachos por favor Nos podemos poner de acuerdo Que es un tema muy serio Queda mi dedo Igual a mi me da mucha risa La gente Que salió a Twitter Así como De forma Traumada O sea Que empezaron a poner Así como Ay no Ay Holder Quedé traumado No 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 Puedo creerme El video de Holder Estoy traumado No 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 Ya nada Volverá a ser como antes Mano Son dos personas Teniendo relaciones sexuales Nada más Boludo Pero pará Aparte Es Holder Si me decís Que es un video De topa Bueno Ni siquiera La mamá de Holder Se traumó Sino que Al contrario Le hizo Un tiktok Al hijo Relacionado A su video Intimo Y vos NPC Que tiene un terabyte De porno En el disco duro Te venía a ser El traumado Dale Dale Hablando seriamente Lo que pasó acá Fue algo Muy grave Pero demasiado grave Yo creo que no se toma Dimensión De lo que pasó acá Porque Holder Básicamente Se lo pasó Por los rebelendos huevos Tipo Es tipo un huevo Se caga de risa De todo Pero a ver Si se llega a confirmar Que efectivamente Fue ella La que filtró el video Me parece increíble Con la impunidad Que sale ganando Exposición Seguidores Gracias Básicamente A un delito Igual nada raro No sería nada raro Lamentablemente No sería nada raro Porque si no vamos Al historial Celebridades Creadores de contenido Siguiendo sus vidas Como si nada Después de haber hecho Atrocidades Hay de sobra Y si llega a ser Un pacto entre ambos Para ganar seguidores Se me va a caer Un ídolo Pero bueno Que se manejen Ya son grandes Seguime en Instagram Seguime en Twitter Suscribite Si no estás suscrito Activa La campanita Y nos veremos En un próximo video Muchas gracias por ver ¡Suscríbete!